No olviden mis estimados amigos, entusiasmo y alegría que ponga en cada ejercicio se verá reflejado en buenos resultados para su salud y su físico. Y su físico. Todo lo que sobra es amor y lo tengo por ti, todo es por ti, así es por ti. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo se viene a mi mente lo que hemos vivido. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo recuerdo momentos que tengo contigo. Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino lo veo y es por ti, cada vez que respiro. Todo tiene sentido Así es por ti Así es por ti Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino lo veo y es por ti, cada vez que respiro. Cada vez que respiro, cada vez que camino, cada vez que te veo recuerdo momentos que tengo contigo. Cada vez que respiro, cada vez que respiro. Cada vez que respiro, soy tuyo y cualquier camino lo veo y es por ti, cada vez que respiro. Cada vez que respiro, cada vez que respiro. Cada vez que respiro, cada vez que respiro, como brazo, cada vez que respiro.